Vale, pues vamos a empezar el partido entre Hasku contra Dani018 Hasku va a sacar a Susonic, ha optado por sacar a Susonic y Dani018 va a sacar a Diddy Ahora mismo no están jugando, no están jugando, ahora mismo entra con el mando porque Hasku tiene que atender a... Buscando aquí Se me va a unir Toast al casteo Pero como lo has dejado Que no, que no vale Que malo rasco Pero como lo has dejado, que ha cogido Ender mi manda y se ha puesto a jugar Efectivamente, efectivamente Madre mía Gana Dani018 el piedra, papel y tijeras, señores Hasku, Hasku vas a loser ya Y aquí ha vuelto Toast para castear junto a mi, que tal Toast? He regresado de mi carrera en el torneo Y que tal, como te ha ido? Bien, bien, he usado Donkey Kong y he ganado Bien, bien, pues vamos al partido Diddy Kong contra Sonic, allá vamos Bien, 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 bien Vemos que tiene... que Hasku está buscando ahora mismo ganarle en el neutral por el centro de escenario Ajá Diddy Kong con su rapidez y su rango intentando espaciarle para que no le convene porque Sonic es muy peligroso de cerca, muy muy peligroso Más que nada por el Spinda, que te puede meter... Efectivamente Como ahora, por ejemplo Claro Aparte, el Spinda, Side-B, todos los combos de Hasku que se salga de la manga cada vez que juega con Sonic Lo que no... lo que no entiendo es la elección de escenario por parte de... de Dani, porque... La verdad Contra Sonic A lo mejor él busca también castigar por arriba, puede ser? Bueno, a lo mejor si está en una plataforma grab, no se me puede ocurrir... O a lo mejor pienso que está buscando una manera, como tiene el platform muy chico, por los laterales, de castigar con el... Sí, bueno, ahí también por los... con la plataforma me refiero... De buscar el... o un grab o incluso la banana que castigue por los lados, puede ser... No lo sé, no lo sé, la verdad Llevan ya como 15 segundos y todavía no se han tocado los jugadores, o sea que... La verdad Están jugando bastante seguro Están jugando muy... Muchísimos rolls Hasku cancelando el Side-B en el neutral Buscando grabs, no se agarran y consigue salir Hasku con los jabs, para que salgan rápido, para subir el porcentaje Vemos que hace el Guha Hay que tener muchísimo cuidado con Diddy Kong, sobre todo en el combo de... Ahí lo tenemos, de Teal a Smash El Teal De hecho puede hacer hasta mindgame con eso, porque puede meterle un Teal, aproximarle, volverle a resetear con otro Teal o con un grab y luego meterle el Smash Mientras que Sony no tiene tantas herramientas como Diddy Kong para matar Sony está buscando... Estaba buscando el Guimpeito De Tram, pero lo castiga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Están muy justos los dos, están muy justos A ver si Hasku consigue ahora quitarle el stock rápidamente a Hasku para tener más ventaja La estrategia ahora mismo de Diddy Kong es quitarle todo el porcento que pueda antes de que te mate Efectivamente ¿Lo conseguirá lo mejor con la banana? Si vamos, ya sabemos los grados de Diddy Kong, que te pueden llegar a poner 23 y 24 Si lo hace bien Está consiguiendo ahora mismo Dani ganarle bastante... Y esto lo que estamos viendo es el problema de Sony Que contra un matchup igual de rápido que Sony Para matar es muy complicado Y Backthrow efectivamente mata con el Backthrow, está allá muchísimo porcentaje Iba a decir que tenía Rage, pero no tenía Rage tanto como para matar Lo ha pillado en el final, es justificado Está justificado ¿Ha intentado un Tilt? Aún así, 80% de ventaja 80% de ventaja Es muchísimo Lo tiene muy complicado Hasku Esperemos que salga algún combo de la manga Hasku juega Sony bastante, digamos, arruseo En plan, con muchísima presión Y no consigue linkear después del... Es muy complicado entrar en la Diddy Kong Sobre todo porque te pone las bananas en el suelo Entonces te corta todo el movimiento que tiene terrestre con Sony Efectivamente Aparte que Dany también usa las bananas de manera defensiva para que tú encima caigas en su trampa No simplemente de manera ofensiva para atacar y te atirar a la cara Sino que también la pone en el suelo para que tú, al hacer roll o algo así Claro, es el zoning Efectivamente El zoning bananero Intenta agarrarla pero no lo consigue con el Airdosh, intenta agarrarla con... Diría que ha sido un bait No lo sé No lo sé No lo sé No sé la intención, la verdad Necesitas ponerle un poquito más de porcentaje a Diddy Kong para que entre en kill percent ¡Ah! Menos mal Ese peligro ha sido muy peligroso ¡Uy, Dios mío! Vale, no ha conseguido darle Casi consigue el fire Diddy Kong Buen DI por parte de Hasku Tiene que tener mucha emoción Muchísimo cuidado con el de ti ¡Uy! ¡Ah! Y le da la última vez La primera partida se la lleva Dani C18 con un juego impecable con Diddy Kong Diddy Kong, tío Hasku se está mentalizando Puede hacerlo Vámonos Hasku A ver qué eligen, qué se eligen esta vez Pues elección de Hasku Van a... Además, creo que el viento puede mover las bananas a tu favor Sí Por si alguna vez te están molestando No sé, o sea Creo que sí Nunca he visto eso como estrategia a la hora de jugar Pero se puede Se tiene que tener en cuenta Se tiene que tener en cuenta La verdad es que... No lo había pensado, o sea Es posible Es posible, es posible Vemos que... Ahora mismo Hasku ha empezado con un... Con un ataque bastante rápido Ahora estamos con el mismo porcentaje porque Dani se ha recuperado Pero ahora había empezado muy bien Dios mío, vemos ahí... ¡Uhhh! ¡Y lo consigue muy bien! ¡Muy bien Hasku ahí dando todo! ¡Con su muelle! ¡Sí señor! ¡Sonic Shenarigans! ¡Sonic Shenarigans! ¡Sonic Shenarigans! En el borde Poniendo aquí un poco de hype Aprovechando la única debilidad de Diddycon La recuperación La recuperación, efectivamente No, la única Oye Tampoco es tan mala, ¿no? Lo que pasa... No, no, no No es que sea tan mala Lo que pasa es que Dani oculta las debilidades por su juego con Diddycon Que lo hace muy bien No sale del escenario No sale, no sale El escenario es su casa, vamos Sí, sí Es un juego bastante seguro que le da muy buenos resultados Porque a lo mejor con Diddycon A la hora de castigar fuera del escenario Puede ser que le salga mal a él A mí me ha pasado con... Muchísimas veces de que a lo mejor En la esquina, sobre todo Esa sagrada esquina en la cual intenta explotar los barriles Pues es peligroso, es peligroso Hombre, desde luego Y además todos los setas que hay con el UB Efectivamente Le da de un grab, se caen los dos Uy Y ganan los barriles de Diddycon Muchísimo cuidado con el detil de Diddycon Siempre hay que tenerlo presente Siempre, siempre Siempre, siempre Y le da muy bien Le sube muchísimo porcentaje Está jugando muy bien Hasco en esta partida Que le está dominando Muy bien Se consigue empezar a aguantar hasta tener Uy Y se libra Se puede librar de muchísimas más cosas Y además ganar el segundo rage a 150% Qué bien Muy bien jugado Que es en el momento ya en el que el buyer de Sonic Gana muchísimo más potencia Y es un movimiento que... Para matar es mucho mejor Cierto Está buscando también mucho Estoy viendo que está buscando también mucho El F-Smash Sonic Que es un castigo bastante rápido y seguro Pero no lo está consiguiendo ahora mismo Porque Danit le está... Es muy interesante Porque cuando ha estado haciendo... Uy, uu, uu Buen guy Buen guy, coño También está un poco gastado el ataque Pero... Ha estado bastante bien Lo bueno del F-Smash es ahora A cubrir... ¡Oh! Lo guimpeó otro mundo Y es segundo guimpeo de Haskell ¡Sí señor! Poniendo el hype aquí Donde pone el muelle... Pone... El Astor Donde pone el muelle Los barriles se caen Mejor de cinco señores Sí, mejor de cinco Hay que recordar Van uno a uno Ahora mismo Ahora mismo Actualizamos la... La... La puntuación de los dos jugadores Y... Veamos que ensayos se cogen ahora mismo Muy buena elección, eh Por parte de... El Trinland Trinland ha sido muy... Muy bueno Ahora... Vuelven a los normales A ver... Turno de... Turno de... Turno de Dani de elegir... Smashville 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 puede ser muy peligroso Para Haskell Para Haskell Por el tema de... En el momento del... En el Fire de Dicom Como te pilles mal encima de la plataforma Te puede matar sesenta Sí, te puede matar De hecho... Hay que tener cuidado Porque aunque te quees contra la plataforma Perdón, perdón... He sido yo... Pelea de animales ¡Pelea de animales! ¡Pelea de animales! Quitame el contorno de animales a mi amor Bueno empezamos la segun... No... La... La tercera partida La tercera partida Cierto, cierto Van uno a uno Esta es la tercera partida De las semifinales de Winners Las otras semifinales De encaja inicial De Hasco Bueno, está bastante bien Parece que le está controlando muchísimo más el terreno Ahora está mucho más tiempo fuera del escenario Lo que le impide hacer los combos con la banana Efectivamente Y, oh Estaba a lo mejor buscando el RID, puede ser El RID de rolear hacia adelante Podría ser, sí Oh, oh Muy buena Hasco Que consiguen matar A muy poco porcentaje O sea, él ha acumulado muy poco porcentaje Ajá Uff Ahí vemos como sube el porcentaje 37 de un combo Hasco es lo que he dicho Tiene un sistema de juego Que le permite subir muy rápido De porcentaje a los otros contrincantes Porque los cogen muy desprevenidos Gracias a la velocidad que tiene Sonic Y a los multi-hits de sus ataques Uy Parece que estamos viendo una dominancia total de Hasco De Hasco, la verdad es que sí En la primera partida ha sido Está leyendo todo Uy, que buena Intenta el spike, pero Bueno, bueno Ha sido divertido Flashy, pero Como diría el propio Hasco Los RID No lo agarréis, hombre Uy, ya ese porcentaje ya no llega 97% Uy, que buena Que buena Que buena Por parte de Hasco Sí señor Tercera partida que va para Hasco Si gana otra más Se clasifica Si gana otra más Se clasifica Había empezado muy bien Daniceo 18 Pero Hasco estaba teniendo Estaba demostrando tener un juego muy impecable Le ha reído Le ha leído Todos los ataques del último stock Casi todos Y lo ha castigado muy bien Va a cambiar el personaje Vaya Cloud Vaya Cloud Vale, Daniceo 18 Se va a cambiar a Cloud Señoras y señores Ve a la T Sí, sí Porque si no Se superpone encima No, aquí os lo he hecho No pasa nada No pasa nada Ahora voy para acá y lo quito Venga, vale ¿Qué ha sido? 5 segundos Y va a comenzar La que podría ser la última partida Si Hasco lo hace muy bien De las semifinales De 1 Eso sí La que podría ser Baneas más Baneas más Vila En el último momento Y parece ser que van a ir A sobrevolando al pueblo otra vez Sobrevolando al pueblo Town and City Bueno, no pasa para Sonic Es muy buen modo para Sonic Cloud tiene muy poco ending lag En sus ataques Pero Tiene la frame data Que es absurda Igual que la de Yoshi Efectivamente La de Yoshi La frame data de Yoshi Es muy buena Curioso No se suelen ver muchos Yoshi Por aquí, la verdad Ahora que lo comentas Oh Se han unificado el hitbox Mutuamente Sí Es muy peligroso Cloud Sobre todo si te toma Un lead al principio Por el tema del side beat Que te puede meter 19% Y puede ser muy difícil recuperarse De hecho Le está costando a Haku recuperarse Volver al escenario Ahora mismo Está teniendo un juego Muy impecable Dying 018 Con su cloud Y ahora mismo Está en porcentaje de muerte Con el side beat Cierto Y consigue el límite Está muy Es muy peligroso ahora mismo Toma las características De cloud Potenciadas Se puede morir con el side beat Frame 1 El frame data va muy a gol Y lo consigue 9% primera stock Este primer stock Ha sido muy impecable Por parte de Dying F18 Ha sido excelente La verdad Pero la partida no ha terminado Haku todavía tiene Bastante seguridad En su Sonic Que ha jugado bastante bien En esta set En general Eso desde luego Pero es difícil recuperarse De 20% Es difícil En la segunda stock Es difícil la verdad Tiene la ventaja Puede ser de De la velocidad que tiene Sonic De que los Sonic llegan antes que cloud Pero cloud tiene más rango Y mejor frame data Veremos como se Y no solo eso Sino que con el límite Es súper rápido Es muy rápido Consigue hacerle Bueno Intentan hacerle un rip Con el down beat Cargado con el límite Pero No cuela No ha colado No cuela hermanito Madre mía Le guimpea Le consiguen guimpear Tenemos ya El tercer guimpeito De Haku en el set Muy bien jugado Aún así 100% Tiene que pasar un milagro Para que haga Bueno Porque ahora mismo Te mueres Con tantas cosas Un Efeetil Lo mata Un Efeetil Lo mata Es cierto Y además ahora Está Haku un desventaja Porque tiene que Volver al escenario Ha conseguido volver Muy bien Pero Haku O sea Haku Cloud consigue recuperarse Muy fácilmente Lo que tiene que intentar Es no whiffer ahora Porque cualquier whiff Que le haga Puede ser Muerder Y consigue El Le pone demasiado Aluair Aluair Van 2-2 Esta es La última partida Que van a jugar A continuación Lo vamos a ver Los dos jugadores Están muy serios Pensativos Meditando Para saber Cómo va Cómo va a desarrollarse Este matchup Dani ha optado Por seguir con Cloud Y Haku no ha cambiado Última partida Última partida Señores De la Tensión Tensión Se palpa Y vuelven a Solvando al pueblo Un escenario En el que Sonic Sigue teniendo ventaja Pero Hemos visto En la anterior partida Que Dani C18 Con su Cloud Consigue Desenvolverse Muy bien Y Bueno 65% Le ha conseguido Subir porcentaje Muy rápido Haku Se le da muy bien Conseguir ventaja De porcentaje Bastante rápido Pero Pero La ANC18 Con su Cloud Puede darle la vuelta De la tortilla Muy rápidamente Porque ahora tiene el límite Además Es más rápido Sus características Suben Perdón Y en fin La partida Está siendo bastante Intensa La verdad Ha sido Un set Bastante Reñido Por parte De los dos Veremos Quien gana Ahora Ahora mismo Tiene ventaja Hasku Hombre Ya casi 100% Y Intenta Gasta el límite Está muy bien Gasta el límite Está muy bien Porque Si no No podría Haberse recuperado Esa plataforma Le está haciendo Bastante mal A Hasku A la hora Del edgeguarding Y de volver al escenario Otro muelle Oh Le castiga Con un F smash Muy buena La recuperación En el borde La recuperación En el borde Tiene que estar A diferencia De otros personajes Que se agarran Con el switch Al terminar De las B Cloud es al revés Se agarra Al empezar La animación Entonces A la hora de recuperar Se le perjudica Bastante Muy buena Buena recuperación Por parte de Cloud Ahora mismo Está bastante ajustado El combate Estamos Mucho más serios Porque estamos Presentando un combate Bastante La última Uff Teniendo la ventaja Hasko Teniendo la ventaja Hasko Ahora mismo Que porcentaje Está subiendo muy rápido El porcentaje Lo que se le da Bastante bien a Hasko Como habíamos comentado Anteriormente Saca antes El upper El upper Porque Cloud Claro Muchísimo cuidado Intenta hacer un read Muchísimo cuidado Con el side B De Cloud Muchísimo cuidado Aun así Sigue teniendo la ventaja De otro stock Más Ir Pero le da el side B Efectivamente Muchísimo cuidado Pero consigue con un DI Excelente Hasko Volve al escenario Y le da el backer Muelle de la muerte Muelle de la muerte Consigue recuperarse No Muy buena Muy buena Muy buena recuperación Por parte de Cloud Y le da Y gana Muy bien Hasko Muy bien Ha remontado Como un campeón Que tienes que decir Campeón Pues yo nada Que Dania Jugó bastante bien O sea Cuando me ha sacado a Cloud Me he quedado Súper descolocado